Nos acercamos ahora a Berengo, un pequeño lugar con marcada vocación ganadera, donde las viviendas se arraciman formando un núcleo compacto en el medio del cual destaca la presencia de una capilla dedicada a Santa Bárbara. La capilla, modesta y sencilla, se encuentra curiosamente situada entre dos casas, como si todo el pueblo quisiera proteger esta frágil construcción. La tradición impone que se saque a la santa en procesión cuando hay tormentas. Según cuenta la leyenda, Santa Bárbara era una joven profundamente espiritual que abrazó la fe cristiana. Su padre, rey pagano, la forzó a abandonar la fe. Al no conseguir la renuncia, la chica fue juzgada y condenada a la pena capital. Su propio padre ejecutó la pena, tras lo cual murió fulminado por un rayo. Como decíamos, esta singular capilla, y a Santa Bárbara la encontraremos casi escondida entre dos casas en el centro del pueblo. Seguiremos esta misma carretera cerca de un kilómetro más, y al llegar al primer cruce, cogeremos la indicación a la derecha, hacia Prado Mao, para llegar por último al bellísimo embalse de Edrada.